¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso de Dragon Ball Z Kakarot. Hoy vengo a hablaros, bueno pues después de que me he resfriado un poquito y estoy empezando a salir de este dolor de garganta que tengo, sobre lo último que se ha publicado sobre Dragon Ball Z Kakarot, ¿vale? Como ya sabéis, el último juego de Dragon Ball al que nosotros estamos jugando es al Dragon Ball Xenoverse 2, pero toda la información de Kakarot la vamos a tener aquí en el canal, porque vamos a subir, pues bueno, vamos a jugar al Dragon Ball Z Kakarot aquí. Y antes de nada, antes de empezar con este vídeo, me gustaría aclarar una cosa, mañana vamos a hacer un directo jugando al Dragon Ball Z, el legado de Goku en Twitch, ¿vale? El juego mítico de la Game Boy Advance que hemos jugado aquí, bueno, que he subido un gameplay aquí, ¿vale? Vamos a estar jugando en Twitch, así que tenéis mi Twitch en la descripción, podéis seguirme si queréis, y mañana nos veremos con el legado de Goku que promete ser realmente brutal. Ahora sí, Saiyans, bienvenidos al canal y bienvenidos a Dragon Ball Z Kakarot. Bien, Saiyans, como ya sabéis, Dragon Ball Z Kakarot es lo nuevo de Nanko Bandai. Creado por CyberConnect2, Dragon Ball Z Kakarot nos ha alucinado esta semana con grandes capturas, grandes gameplays y grandes secretos del juego que se han ido publicando a medida que van saliendo los trailers y demás. Hemos visto por fin la versión de Goku Super Saiyan 3, que me encanta. A mí cuando era pequeño, Goku en Super Saiyan 3 me encantaba, era lo mejor hasta que vi el Super Saiyan 4, que realmente me gustó lo suyo. Pero bueno, hoy vengo a hablar de los trailers, del juego, de lo que es el juego. Para mí, Dragon Ball Z Kakarot va a ser el mejor juego de Dragon Ball jamás creado. Lo digo con total libertad. ¿Por qué? Pues bueno, muy sencillo. Dragon Ball Z Kakarot está teniendo una repercusión y una historia realmente brutal. Todo lo que estoy viendo en cuanto a trailer me recuerda o me hace recordar a la famosa serie Dragon Ball Z. Me lo pasaba muy bien en mi infancia jugando a Dragon Ball, bueno, viendo Dragon Ball Z. Y en los videojuegos poder llegar a ver esto, para mí, es algo realmente increíble. Lo estoy viviendo a una manera, a una escala brutal. En los últimos días hemos visto el gameplay de Radich que intenta, bueno, que le dispara la bala al señor, al señor, al granjero que hay, ¿no? Cuando aterriza en la tierra e intenta buscar a Goku. Y también hemos podido comprobar, pues bueno, pues la versión de Majin Vegeta, cómo controlamos a Majin Vegeta, cómo solemos hacer esos gameplays de Majin Vegeta que son realmente brutales. Y bueno, también hemos visto a Wanoístico, hemos visto sobre todo a Goku Super Saiyan 3. Y una de las cosas que me ha llamado la atención ha sido a Goku cuando le muerde a Buu. Escena muy, muy, muy mítica en Dragon Ball Z. Chicos, mucha gente está criticando el juego porque no tiene online, pero para mí, lo digo desde ya. Dragon Ball Z Kakarot, en cuanto a historia, historia, narración de historia, va a ser uno de los mejores juegos de Dragon Ball que jamás he jugado. De eso estoy segurísimo. Además, tengo un proyecto, saiyancorp.com, saiyancorp.com, en el cual vamos a sacar todas las novedades de Dragon Ball Z Kakarot. Y la página va a estar lanzada, va a estar lista para el 17 de enero de 2020. No veo la hora en la que salga el Dragon Ball Z Kakarot. La verdad es que estoy muy, muy, muy contento del juego, pero tengo muchas ganas de jugarlo y me resulta muy difícil la espera. Por eso, he decidido, pues bueno, pues poquito a poco, he decidido, pues bueno, pues empezar a jugar a juegos de Dragon Ball en Twitch. Lo vais a tener en la descripción, vais a poder entrar. Y en YouTube, pues vamos a seguir con el Xenoverse 2, vamos a seguir subiendo juegos de Dragon Ball, pero creo que debemos de seguir jugando juegos de Dragon Ball. Y el legado de Goku de la Game Boy realmente es brutal. Es un juego increíble y yo creo que merece mucho la pena jugarlo. Sajans, estas son las novedades. Los trailers de Amazing Vegeta, el trailer de Raid, lo podéis encontrar en la página de Nanko Bandai. Yo me encuentro mejor de la voz. Mañana intentaré subiros algo de Dragon Ball Xenoverse porque me apetece realmente. Y nada, espero que le deis like a este vídeo, que lo petéis, que estéis conmigo en Dragon Ball Z Kakarot cuando salga. Y nosotros nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal. Muchas gracias por apoyarme. Y ya sabéis, canal de Twitch, mañana, directo, Dragon Ball, el legado de Goku por la noche. Muchas gracias. Hasta mañana. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal!